Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo muy especial para mí porque hoy, justo hoy, hace un año que subí mi primer vídeo aquí a Youtube, ¿vale? a Vilao MK, mi canal ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, es un vídeo muy especial para mí porque justo hoy, hace dos años que, bueno, que comencé con el canal que subí el primer vídeo y bueno, pues para mí es increíble pensar que ya llevo dos años por aquí es una pasada todo lo que me ha pasado ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí feliz, feliz, feliz porque, como habéis podido ver en el título es el tercer aniversario de mi canal Sí, me parece totalmente increíble totalmente increíble llevar ya tres años por aquí porque se me han pasado volantes Bueno, hoy, como ya habréis podido abajo estamos de celebración y es que es el cuarto aniversario de mi canal ¡Wuuu! Sí, cuatro años ya, me parece increíble la verdad es que, bueno, veo vídeos antiguos y es como si hubiera pasado un mundo y a la vez en mi interior es como si hubiera sido yo ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y después de cinco años supongo que muchos estaréis hasta aquí de escucharme empezar los vídeos siempre exactamente igual y tengo que deciros la verdad y es que en alguna ocasión he intentado cambiar el saludo me he forzado a decir otra cosa y es que no me quedáis ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí con este seis porque hoy celebramos el sexto aniversario de mi canal ¡Felicidades, Vilao MK! Es que no me he preparado absolutamente nada para este vídeo no he pensado demasiado en lo que quiero deciros pero quiero deciros tantas cosas y a la vez no sé cómo expresarme ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para celebrar para celebrar que hoy hace siete años que subí mi primer vídeo que comencé con esta aventura que era mi canal de YouTube mi canal de belleza, de maquillaje con Vilao MK ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí como veis para celebrar el octavo aniversario del canal Sí, ya es 17 de octubre de 2018 y justo hoy hace ocho años que subí mi primer vídeo el vídeo de presentación en el que prácticamente solo se me ve la cabeza ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí entre emocionada y que no sé qué decir la verdad porque hoy, bueno, ayer mi canal cumplió nueve años nueve años desde ese 17 de octubre de 2010 en el que subí mi primer vídeo el famoso vídeo de presentación y es que de verdad no sé muy bien qué decir porque es que, bueno el niño se nos ha hecho muy mayor Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya lo estáis viendo hoy es el día hoy es el décimo aniversario de mi canal ¡Qué fuerte! Y bueno, para no romper la tradición ni me he preparado nada ni tengo ni idea de lo que os voy a decir en este vídeo el speech que os voy a soltar este año y bueno, no sé si habéis visto la introducción los años anteriores ¡Ay! ¿No sabéis lo que me he podido reír preparándola fijándome en las cejas? En serio, ¿eh? Dije evolucionado de cejas muy fuertemente o sea, no tenía cejas en 2010 ¡Dios mío! ¡No tenía cejas! Y bueno, chiquis aquí estoy un año más para mí un año muy especial porque me parece completamente increíble y creo que lo digo todos los aniversarios haber llegado a cumplir 10 años 10 años siempre digo que soy una abuelita del YouTube y realmente hay gente que lleva más tiempo que yo por aquí aunque parezca mentira porque de hecho yo ya les seguía antes de abrirme el canal pero bueno somos pocas en realidad las que continuamos con el ritmo habitual porque bueno muchas chicas que empezaron cuando yo o incluso antes pues o lo han dejado o se han vuelto instagramers han sucumbido por decirlo de alguna manera a otras plataformas donde les va muy bien y bueno pues al final YouTube se ha quedado un poco atrás en ese rollo pero yo siempre lo he dicho que yo me siento más YouTuber que ninguna otra cosa es un medio que me gusta mucho donde tengo mi tiempo para contar las cosas como quiero no sé yo soy además muy de hablar evidentemente sabéis lo largos que son mis vídeos y YouTube me lo permite y aunque ahora hay nuevas plataformas como Instagram que siempre me ha gustado mucho bueno que Instagram de nueva tiene poco también pero bueno me entendéis que pegan más fuerte Instagram TV me gusta muchísimo pero es que YouTube siempre lo digo me daría tanta pena abandonarlo tanta pena de hecho siempre lo pienso como no sé yo sé que algún día tendré que tomar la decisión de dejar esto pero es que no me veo capaz o sea sentimentalmente no me veo capaz de dejar YouTube a día de hoy y bueno sin ninguna duda esto es absolutamente gracias a vosotros gracias a todos los que estáis ahí porque realmente si no estuvierais no tendría ningún sentido que yo estuviera aquí y es que sé que ya lo he dicho en más de una ocasión me repito un montón en este tipo de vídeos disculpadme pero hay gente que lleva aquí desde el día 1 desde el día 1 10 años 10 años viendo mis vídeos 10 años dejándome mensajes 10 años apoyándome hay gente que llegó más tarde y siguen a día de hoy hay gente que estuvo y se fue y no pasa absolutamente nada porque en 10 años da tiempo a muchísimas cosas a que te cambie la vida tantas veces pero tantas veces que bueno ya habéis visto como han cambiado mis cejas o sea en 10 años da tiempo a todo a todo de verdad así que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias como os digo siempre yo os tengo muy fichados otra cosa no pero soy muy buena muy buena calando a la gente en plan quedándome con los nombres viendo no sé de verdad que lo sé lo sé que estáis ahí y eso es pues podría decir el gran triunfo de mi canal de youtube mi canal de youtube no es grande en cifras pero si es grande en gente esa es la verdad porque yo de verdad que si algo tengo que dar gracias es la confianza que habéis puesto en mí siempre que de verdad es alucinante o sea es alucinante sabéis que yo esto siempre ha sido para mí un hobby que nunca ha sido un trabajo afortunada o desafortunadamente sinceramente a día de hoy para mí sería un sueño vivir de youtube sabéis que no vivo de youtube para nada ojalá pero no es así no es mi caso las cifras digamos no me avalan pero sigo aquí sigo siendo yo sigo haciendo lo que quiero diciendo lo que quiero y ese como os digo junto a vosotros es el gran triunfo de mi canal de youtube esa es la verdad yo no quiero que sea de otra manera desde el minuto uno me planteé que mi canal no fuera lo que no quisiera yo que fuera y eso es lo que hace que me siga apeteciendo tanto hacer vídeos seguir creando contenido probando cosas con vosotros dándoos mi opinión yo creo que ese es el gran secreto que nunca me cansaré porque es algo que hago como yo siento que tengo que hacerlo y bueno todo esto todo esto para daros las gracias de verdad a todos vosotros a los que estáis ahí a los que decidís ver uno de mis vídeos para informaros sobre un producto o simplemente para pasar un buen rato que al final todo esto de lo que se trata es de eso de pasar un buen rato y a mi me hace super feliz y bueno también por supuestísimo gracias a todas las marcas a todas las empresas algunas ya ni siquiera existen han nacido crecido y fallecido durante estos 10 años y yo lo he visto todo yo estaba aquí en plan gran hermano y bueno de verdad muchísimas gracias a todas las marcas y empresas que han confiado que siguen confiando en mi para presentar sus productos para enseñaros novedades para hacer algún vídeo juntos de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias porque no sabéis lo que me puede llegar a llenar el respaldo de una marca el respaldo de una web que diga oye quiero mandártelo a ti quiero que digas tú tu opinión de verdad de corazón no sabéis eso lo que es mucha gente le llama suerte otros muchos le llamamos trabajo tened en cuenta que estos son 10 años de muchos días de grabación muchos días de edición es un trabajo que hago de mil amores porque me encanta me encanta pero es trabajo entonces al final aunque yo no viva de esto aunque yo no gane dinero con esto invierto muchas horas y que empresas y marcas bueno pues respalden esas horas que tú inviertes dándote unos productos para que los pruebes para que digas lo que quieras de ellos para que los disfrutes es bueno pues una pequeña recompensa muy muy agradable pero sin duda para mí de verdad de corazón la gran recompensa sois todos los que estáis ahí sabéis que todos los años para el aniversario celebro un sorteo especial junto a alguna marca o empresa y bueno la verdad es que este año tan especial para mí es que la palabra es especial de verdad ha querido colaborar conmigo una de las empresas más potentes de España de maquillaje y belleza voy a ver si puedo levantar la caja porque os aseguro que pesa muchísimo y es Maquillalia de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a Maquillalia que desde el minuto uno se quisieron sumar a este aniversario a celebrarlo conmigo y vais a alucinar con lo que hay aquí en serio vais a alucinar deciros que la selección de productos de este sorteo la hemos hecho entre Maquillalia y yo de hecho desde Maquillalia me dijeron tú puertas abiertas dinos todo lo que te guste de la web productos favoritos que te apetezca sortear y demás y ya de ahí nosotros hacemos una selección y pedazo de selección señoras y señores no se han cortado de nada o sea se han portado increíblemente bien mil millones de gracias de verdad Maquillalia mil millones de gracias porque esto es una locura de sorteo una locura y bueno deciros que por supuesto como son productos favoritos míos son productos que tengo he probado que os he recomendado un millón de veces y que sé que merecen mucho mucho la pena así que a quien le toque lo va a disfrutar pero bien de verdad pero bien y bueno voy a comenzar por cositas de cosmética voy a comenzar por uno de mis grandes favoritos de Maquillalia que es el espejo con luz de la marca MQ Beauty este espejo que os he recomendado tantísimas veces de verdad creo que lo he sacado ya 10 o 12 veces por aquí por activa y por pasiva es maravilloso de verdad es perfecto todo el mundo que conozco que lo tiene lo ama y de verdad que tenía que estar es que tenía que estar también de la marca MQ Beauty un rodillo de Jade ya sabéis ahora lo mucho que se llevan los rodillos para gimnasia facial y demás pues bueno os he cogido un rodillo para aplicaros vuestras mascarillas skin care todas esas cositas bueno os van también cuatro productos de la línea detox de Now Buy que sabéis que se ha convertido en una de mis favoritas para el cuidado facial de hecho me la descubrieron desde Maquillalia que me enviaron un paquetito con un montón de productos y gracias a ellos descubrí esta línea y me flipa mirad os han puesto el agua micelar la bruma la espuma limpiadora y la mascarilla negra que es fantástica de verdad me gustan muchísimo estos cuatro productos de Revolution Skin Care os he seleccionado el tónico de ácido hialurónico que de verdad es maravilloso en serio uno de mis tónicos favoritísimos me encanta mucho 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 porque calma super bien la piel la deja genial después de lavártela y os he incluido también el pack de tres muselinas de tres toallitas para la limpieza facial que son buenísimas yo las estoy utilizando para desmaquillarme para quitarme la leche limpiadora el aceite desmaquillante lo que utilice y es que van absolutamente genial sabéis que en estos últimos meses me he vuelto muy loca con las fragancias y ha sido culpa de Bies de la marca Bies que ha llegado a nuestras vidas y bueno os han incluido estas dos fragancias de la línea Blossom que es mi línea favorita de Bies por un lado la Blossom Midou que es así más cítrica más fresquita y por el otro la Blossom Garden que no me salía que esta es un poquito más floral pero también es muy fresca os van a encantar de verdad os van a encantar sabéis que soy una loca de las paletas de sombras y en este sorteo tenía que haber constancia de ello así que van estas cuatro paletas esta mini de aquí una Five Points de Millo en el tono Oh She's a Gold Digger las paletas todo está precintado sin tocar vale no lo voy a abrir si queréis luego como tenéis abajo link a Maquillalia y demás podéis echar un vistacito a todas las cositas para tener más información bueno de Affect os va mi paleta favorita que es In The Spotlight esta paleta súper colorida pero súper completa y súper ponible a ver donde lo dejo se me van a empezar a caer las cosas una de las paletas que más os ha gustado de las últimas que os he enseñado es esta de Revolution Pro la 24k Gold es súper bonita de verdad súper bonita y otra que también vi que os gustó mucho y la verdad es que a mí también de Makeup Obsession que es la Golden Honey esta de aquí de verdad que genial y bueno si hay algo que nos vuelve locos a todos que viene muy bien para acompañar las paletas de sombras es un poquito de glitter ¿no? un poquito y bueno os van estos dos glitters de Carla Cosmetics la reina del glitter por un lado el tono Leprechaun Tears que es uno de mis tonos favoritos de Carla es un verde dorado absolutamente precioso y el otro es el Rose Gold Cooper un color increíblemente precioso con un montón de destellos de verdad os van a encantar y ya por último pero no es que sea una última cosa son un montón Corazona he seleccionado mis favoritos de Corazona esas cositas que me apetecía que alguno de vosotros tuviera que pudiera probar y bueno voy a comenzar por los dos iluminadores de mis chicas Maquillalia me apetecía un montón porque además es que me encantan ambos por un lado Feeder de Tri de Patri que es preciosísimo y por el otro Nebula de Coneme de Miriam me apetecía muchísimo que estuvieran en este sorteo otros de mis super favoritos de Corazona son sus labiales líquidos mate y he elegido estos tres tonos que son mis favoritos por un lado With You un tono nude preciosísimo Salsa que es un tono rosado liláceo preciosísimo no sé si esto va a enfocar pero bueno Salsa y por último el tono Passion Red que es el rojazo de los labiales líquidos de Corazona preciosísimo y bueno como no como no incluir algunas de sus nuevas sombras individuales que sabéis que me han encantado y he seleccionado algunos de mis tonos favoritos vale voy a enseñaros super rápido porque son un montón tenemos por un lado Rivera otra por aquí Golden Hour otra por aquí Antarctica otra por aquí que se llama Medusa la verde preciosísima un azul increíble Deep Ocean más 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 por aquí Kerit este rojizo otra mate Marrakech un naranja que sabéis que me encantan como no un morado el tono Serendipity más por aquí el tono Nougat que es precioso y el tono Volcano que es este morado oscuro que utilizo un montón también os he metido mis favoritas de las Diamond veridlo esta de aquí Esmeralda que es preciosísima Ámbar me encanta y Amethyst que me parece una pasada de bonita y como no para poner las sombritas necesitáis la paleta claro y todo este maquillaje hay que disfrutarlo como se merece con unas buenas herramientas todos todos los pinceles todos la colección completa de pinceles de corazón tanto los de ojos como los de rostro como los de labios todos absolutamente todos os van en este sorteo junto a la esponjita así que bueno todo esto de verdad todo esto es lo que nos ha regalado Maquillalia de verdad no sabéis lo feliz que me hace poder hacer este sorteo poder hacerlo junto a Maquillalia y que alguien se vaya a llevar toda esta cantidad de cosas es una locura de verdad una locura ahora si estos son todos los productos del super premio del décimo aniversario del canal y bueno que tenéis que hacer para participar bueno pues como siempre y lo de siempre no vamos a cambiar la tradición dejarme un comentario aquí en mi canal solo y exclusivamente válidos los comentarios en este vídeo por supuesto ser suscriptores al canal y en ese comentario como os digo uno por perfil uno por persona voy a saber enseguida si habéis dejado más de uno me tenéis que poner vuestro nombre nombre de pila vale no me hacen falta los apellidos vuestra edad más que nada para saber si sois mayores o menores de edad ciudad y país con eso es todo ya estáis participando ya estáis participando por supuesto me encantará que me contéis cualquier cosa que os apetezca si queréis contarme como os ha cambiado la vida en estos 10 años si lleváis viéndome mucho si me habéis descubierto hace poquito no sé lo que vosotros queréis contarme será más que bienvenido pero esas 4 cositas nombre edad ciudad y país son la clave para participar en este pedazo de sorteo y bueno chiquis pues ya podéis empezar a participar es un sorteo internacional vale podéis participar de todas las partes del mundo está abierto desde ya mismo y hasta el próximo día 30 de octubre a las 23 359 hora peninsular española no preocuparos porque abajo en la cajita de información os voy a dejar escrito todo bien para que lo leáis tranquilamente pongáis vuestro comentario con todo bien y entonces le deis a enviar que luego siempre pasa lo que pasa que hay que se me ha olvidado esto hay que te dejo otro comentario y ya si dejáis otro comentario ya no es válido vale yo aviso porque todos los años aunque parezca mentira siguen pasando estas pequeñas cositas así que echad un vistazo abajo a la cajita de info lo leís todo bien estáis seguros de lo que vais a poner le dais a publicar y listo no preocuparos más que si lo hacéis bien vais a estar participando sin ningún tipo de problema poco más que añadir daros las gracias de verdad muchísimas gracias a todos por estar por aquí por todo el cariño por todo el apoyo que he recibido todo este tiempo y por todo el que espero recibir de aquí en adelante porque de verdad que esto de momento no se acaba lo mismo se acaba youtube antes que yo con eso lo digo todo muchísimas gracias a maquillalia también por el pedazo de regalo por el pedazo de apoyo que me han dado siempre de verdad que para mi que una empresa como maquillalia me envíe productos esté conmigo quiera celebrar conmigo mi aniversario y demás es tan grande de verdad tan grande muchísimas gracias chicos muchísimas muchísimas gracias y bueno como os decía no olvidéis echar un vistacito a la cajita de información donde además tenéis como siempre mis redes sociales para que me sigáis si os apetece además os digo que id pasando por instagram id pasando que mañana vamos a tener una sorpresa muy guay así que nada chiquis nos vemos muy pronto en un próximo vídeo gracias de verdad muchas gracias chao